3, 2, 1 Entonces vamos a hacer la receta del pretzel, tipo soft pretzel, tipo neoyorquino para el concurso de pacífico. Levadura, bicarbonato, azúcar, sal, mantequilla, harina y agua tibia. Ok, vamos a, vamos a ir, este. Me llorando. Ok, vamos a empezar con la elaboración de nuestro pretzel. Vamos a, a, a incorporar el, el azúcar, la sal, la disolvemos. Disolvemos. Este es agua tibia. Y antes que se disuelve, incorporamos el levador. Vamos a dejar que, empiezo a trabajar un poco aquí la, mientras vamos a disolver, eh, incorporar la mitad de la mantequilla. Para que quesa trabajar. Ok. Ok. Y vamos a incorporar, la harina con el agua. Ok, y vamos a incorporar. Salud. Ok, y por este lado tenemos agua caliente a la cual le vamos a incorporar bicarbonato para que posteriormente en esta mezcla vamos a bañar la mezcla del pretzel y la vamos a hornear es lo que le va a dar el crujiente y ese color dorado ok, vamos a seguir acá con la mezcla ya que así está se compone todo perfectamente va a notar la textura todavía no, le eché más con el que siento ya está, ya no haces la masa de leche y la golpeas son golpes que ya no nos envuelve envuelve o damos esto che, esto es lo que tenemos que hacer, mira ok, aquí ya tenemos nuestra bolita, la vamos a dejar reposar durante 10 minutos vamos a cortar y vamos a empezar a hacer nuestras tiras ok así que, lo vamos a cortar ya regresamos vamos a cortar aproximadamente de 160 gramos ok ok, vamos a estirar algo de largo de nuestro brazo ok ahora vamos a hacer las doblez 3 1 2 y cálamos listo pues simplemente nada más vamos a... 3, 2, 1 ajá bueno, ya que tenemos la figura vamos a pasarla a remojar en el... agua con bicarbonato ¿me la pasa ché o no? agua con bicarbonato agua con bicarbonato vamos a tener ya listo un... una cerola con papel estrella o papel encerado ok la vamos a meter a... a remojar vamos a meter monaco rápidamente sacamos la remozamos listo para irse a orear vamos a colgar un poco de sal de grano mirar que no me he visto en la cocina y vamos a fijar que ya en la cocina y vamos a meter y vamos a meter los ajos de bolada si mira mira prefieres otro choc y los ajos los ajos de bolada tenemos molado En la pastelería, le pusimos un poco de sal de grano, poca o mucha, vamos a proceder a meterlo a los dos, a 220 grados, a los 250 pareja, y es de 15 minutos y ya está. Ok, podemos ir chequeando que ya están tomando aquí cierto color, lo vamos a dejar unos tres minutos más y listo, a los que ya están listos, vamos a mostrar como quedaron crujientes, el color, y ahora vamos a probarlos. Ok, y nosotros hicimos una idea, y esto es para el contest, y necesitamos tu opinión de los sabor de estos frescos. ¿Cómo se hace un par de frescos? ¿Qué pasa con ustedes? ¿Qué pasa con ustedes? Sí, un par de frescos. ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale. ¡Vale! ¡Vale, vale! Adán cifra, ¡vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¿Vale? Aquí se trata de la cámara. Felipe, muy bien. Muy bien. ¿Quién tiene American taste? Oh, very good taste. Muy bien, muy bien. Muy bien. Thank you. Si me ven, todos los autos tienen la misma disciplina. ¿Ok? ¿Quieres que vote? No, no. ¡Gracias! ¡Gracias! Texture is good. Colors. Right here, we're good. Now, for this, the frizzle. Oh, it's so frizzle. Don't need some, I like it. Mustard and beer. Sir, I'm good. Don't add it, Don't add it. Very good. Thank you, we need your comments. I'm sure. ¡Gracias! Tiene otro plato? No. Tiene otro plato? No. So, ¿qué vamos a testar? ¿Qué vamos a testar? ¿Qué vamos a testar? ¿Qué vamos a testar? ¿O este? No. Está el presser. Es muy importante. En las compañías, hay dos hoteles. ¡Gracias! Yes! A lóptom had spread of members. Yeah. It's joe. Yeah. Very good. Okay, this is with... It's soft pretzel for the East of United States. Pero yo uso este recipiente, para mí es importante saberlo, si recuerdan lo que es el sabor de New York, es... ¿Qué tipo de sal? Sea salt. Sea salt. ¿Puedo probarlo? ¿Puedo probarlo? Un poco. ¿Por qué vas a cortar este...?